Tiene la palabra la diputada Alma Chani Zapaga. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la verdad es que celebro profundamente que estemos debatiendo en este recinto temas relativos al presupuesto, porque así lo indica la Constitución Nacional. Es lo que he venido reclamando al Poder Ejecutivo desde fines del año pasado. Los impactos que ha tenido la pandemia sobre la economía en general y sobre las cuentas públicas en particular hacen que cualquier análisis sobre las cuentas fiscales sea insuficiente. Las necesidades son muchas, muchísimas, y los recursos cada vez más escasos. Pertenezco a un partido con una larga trayectoria de gestión y sin duda por eso tengo plena conciencia de los desafíos actuales. Desde este lugar, el de saber lo complejo y lo difícil de gobernar en tiempo de crisis, es que expreso mi apoyo a este proyecto. Es momento de acompañar, aún reconociendo nuestras diferencias. ¿Quién podría objetar la importancia de contar con un presupuesto para llevar adelante la administración del Estado en este momento histórico para la Argentina y para el mundo? También debo decir, señor Presidente, que tanto sufrimiento, tanto esfuerzo de la ciudadanía argentina para hacer frente a esta pandemia tiene que ser honrado por quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Nuestro pueblo necesita que todos redoblemos nuestro trabajo. No solo lo necesita, señor Presidente, lo merece, se lo debemos. Tanta entrega por parte de los argentinos no puede haber sido en vano. Por eso le pido que trabajemos con el tiempo necesario, con mucha seriedad y extrema responsabilidad, el proyecto de presupuesto del 2021, porque en él sentaremos las bases para un año clave en la reactivación de un país para poner de pie de una vez por todas a nuestra querida Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada.